Hola chicos, sean mis videos a lo mejor de jugar contra mi, conmigo el Gamer, me voy a decir, saló, bien, bien todo lo que ha ganado, con mucho quejo, y bueno pues, me voy a dar un cosito de ver Miamia Power, si chicos estaba viendo Miamia Power y dije pues, no he puesto el final de esta cosa, se me había olvidado, ya se me había borrado el cassette, dije que lo iba a subir el domingo, y al final solamente subí mi fail de Magic Guard, y el tablero de Mario Party 3, cuando dije que lo iba a subir el después, de que, oh demonios, dije bueno pues, ya tengo tiempo que nos veramos Resident Evil 2, pero bueno, se me han venido nuevamente a Resident Evil 2, y bueno, vamos a hacer lo que son, me voy a grabar el tren de 16 de Leon, ok, me voy a ir sin, sin nada, sin cosas, oh wow, espera un minuto, wow, eh neta, esto es, eh wow, eh, es en serio chicos, no tengo nada de hierbas, esto es malo, parece que tenía algo todavía, ay wow, entonces solamente, oh demonios, entonces si hubiera puesto el otro perfil, otro perfil, porque FreeSideSpring me baja mucho mi, mi porcentaje, ah igual, Coldion nunca me hace daño, oh demonios, esto es malo, porque nada nos ve que dan, eso, wow, no me acordaba de eso, bueno, ahí está Sharing, Ah si chicos, como les decía, pues este, ahorita que estaba viendo Miami of Power, de hecho estoy viendo, como saben, estoy viendo la versión latina, de Miami of Power, creo que el, eh, aunque claro, este, estoy viendo junto con mi hermana, y a mi hermana no le gusta ver, no le gusta ver los, no le gusta ver los subtítulos, eh, de hecho, no sé si se la conseguí, la, la primera parte de la, lo que fue Miami of Power, los primeros 26 episodios, y pues, eh, de hecho, pues, bueno, eh, creo que ya había dicho, creo que voy a hacer referencia de esto en, cuando sube a, eh, Space Land, en Mighty Party, de Mighty Party 2, eh, voy a hacer mucha referencia al final ya para, para esto en, de Miami of Power, eh, como, bueno, voy adelantando, como he, como he dicho muchas veces, entonces, si me considero otaku, me considero otaku, eh, y bueno, ya Claire está peleando contra, eh, Birkin, jeh, y bueno, nosotros tenemos que hacer esto, ponemos los plus, y, listo, el modo de emergencia ha sido activado, el suministro de poder se cortará temporadamente, el tren de emergencia estará activo después de la restauración de poder, si se apagan las luces para que se restaure el poder del tren, y, oh, demonios, ¿tú otra vez? se deben de ir, ¡tú lo vas a perder nunca! ¡Ay, cundida, la vas a dejar en paz! ¡Au! 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 ¡No! ¡Danger! ¡Ah, demonios! ¡Ahí está la escena de Ada! ¿Dónde está cuando esto es Ada? Yo digo que sí es Ada, Juan. Ok, ahí tengo ya la Rocket Lancer. ¡Pausa! ¡Y es hora de decir! Game over. ¡Bum! ¡Gol! ¡Dera! ¡Ay, no, no! ¡No eres Finmord! ¡Ay, maldito! Pensé que cuando saliste la alza, maldita Calderón, sin voz tal, pero no, no lo eres. ¡Muere! Ok, Chubbun. ¡Vámonos con Chubbun! Usé un... ... ... ... Pero eso por qué me golpeó. Ok, vámonos. Ahora sí, vámonos. Ahora sí, a la chucha. ¡Oh, wow! Pensé que había visto un zombie allá arriba. ¡Oh, wow! Dije... ¡Oh, demonios! Dije... ...un zombie. ¡Oh! Creo que estoy mal de la cabeza, tal vez. ¡Ay, demonios! Podría dejar la Rocket Lancer y acabar esto con la Magnum. Pero... Como saben, no es divertido si no vamos a la Rocket Lancer, ¿verdad? ¡Ay, ese maldito zombie siempre se... ...pasa a la mitad! ¡Pasa, pasa, 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 pasa! Ok, ya me abrí paso, me abrí paso. No había tantos zombies ahí. ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Ay, no, maldita sea! Ese zombie me sorprendió. Mucho me sorprendió ese zombie. Ok. Ok, me sorprendió ese zombie que... ...se fingía muerto. Se fingía muerto. ...y me espanté. Dije... Oh, wow. Estaba todavía vivo. Y dije... Bueno. Me espanté. ¡Cuidado, demonios! ¡Cuidado, demonios! ¿Qué usaría? Vale, le voy a subir un poquito más. ¡Clar! No. ¡Clar! ... ¡Clar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Clan? ¿Dónde estoy? ¡Suscríbete! ¡Oh, Sherry! Estás bien. Gracias. No. Tengo que encontrar a mi hermano. Estás bien. Esto es solo el principio. Sí, la voy a subir un poquito más cuando llegue a tocarla. Lo voy a subir un poquito más. Ahorita. Tal vez. ¡Busque el PSUG-B! ¡Lo ha terminado! Wow, todo el principio dañado con esto. No, 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 no. Me van a quedar con las policiales todavía. ¿Qué fue esto? Pues... Miren. ¿Esto tren va a explotar? Oh wow, dos minutos. ¿Qué pasa? No sé. No sé. Ok, la puerta no se abre. Esto es malo. Y Leon está muy dolido. Oh wow. Oh wow, le voy a bajar un poquito porque... Wow, le tengo 18. Ahorita lo vuelvo a subir. Es que esa parte se oye muy fuerte y me duele el... el oído. Y bueno, ya llegamos a la botella final. ¡Punché! ¡Virkin! Ahí está Virkin. El... El... El humano que se volvió... un... monstruo... terrorífico, mire. O sea... Virkin... Oh wow. Ehh... Te veo diferente. Te quedaste el cabello, ¿verdad? Jajajaja. Si, referencias a eso. Jajajaja. Si, referencias a eso. Nunca he visto que pase Si se me acerca todo Pero no quiero descubrirlo Aún no Creo que muero Si Si trato de hacer Algo estúpido No lo sé No sé si me muero Contra Birkin No lo sé No quiero averiguarlo todavía Y bueno Vamos a volver a subir Ahora sí Oye esto va a explotar Y mire Ok ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Quién está por arriba? ¡Ok! Es una forma de... ...lo tiene un fondo. ¿Me necesitas? ¡I te quiero! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Dónde está Claire? ¿Claire? ¡Llega aquí! ¡CLAIRE! ¡Cleire! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos tenemos que salirte! ¡Nos vemos! ¡Uuuh! ¡Me encantan las explosiones! ¡Suscríbete! 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 te pico. Ok. Ah, bueno, ahora es cierto, aquí sí recibí la recompensa del... del Rocket Launcher, para el playthrough acá. Sí, de hecho aquí sí le va a recibir la recompensa, y bueno. No lo voy a guardar porque ya lo tengo guardado. Si ese zombie no sabía por qué salía ese zombie, no sé, pero ya me di cuenta de que hay una forma de que salga ese... Llega a la estación de policía sin conseguir algunos items. Sí, de hecho, de hecho ya sabía esto del... del objeto escondido de la estación de policía. Y bueno, chicos, por ahora es todo. Espero verlos pronto en el final de Claire. Y los veo en la próxima ocasión. Chao.